Ahora vamos a hablar un poco de lo que maneja la FIFA, más o menos para que tengan ustedes un cálculo de lo que viene manejando Joseph Blatter y sus compañeros. Empezamos de inmediato. FIFA está integrada por 209 países, nada más y nada menos, 16 más que la ONU. En Sudáfrica 2010, una inversión de 3 mil millones de dólares, más o menos. Ganancias en Brasil 2014, 7 mil millones de dólares. Ingresos por turismo y entradas, 300 millones de dólares. Ganancias para la FIFA en el Mundial de Brasil, 3 mil 500 millones de dólares. En 1998, la FIFA desde esta fecha ha incrementado hasta 11 veces sus ganancias. Saquen conclusiones entonces. Elevado también, la FIFA como tal, los derechos de transmisión en muchas ocasiones. En 2010, las ganancias fueron de 1.300 millones de dólares. Lo que equivale, escuchen también, al precio interno bruto de un país como Belice, por ejemplo. Países que deben someterse a la autoridad virtual de la FIFA. Esto, entre pocas palabras, es lo que reúne la FIFA año tras año desde que está Joseph Blatter al mano.